El expresidente Vicente Fox Quesada, presidente de México del 2000 al 2006, aseguró en una entrevista que ha sido el mejor mandatario que ha tenido la nación. Me los llevo de calle a todos, incluido Juárez, afirmó el exmandatario. En entrevista con el diario Milenio, el exmandatario se refirió a varios temas, entre ellos a la lucha contra las drogas, donde afirmó que nunca operó para Joaquín el Chapo Guzmán y sostuvo que legalizar la marihuana es la gran solución al problema. Al ser cuestionado en relación a que no lo dejaron gobernar, Fox comentó que nunca perdió el rumbo de su mandato y dijo que valió la pena ser presidente. Muchísimo, no lo cambiaría por nada. Indicó y agregó que le gustaría volver a gobernar. Si se pudiera, a la mera hora sí, indicó. Vicente Fox reconoció abiertamente que en las elecciones del 2012 apoyó al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, porque fue la mejor opción. Espero que haga una buena tarea en la lucha contra el narcotráfico, dijo el extitular del Ejecutivo, quien mencionó que el narcotráfico pudo haberse infiltrado en su administración debido a la capacidad financiera y corruptora de las organizaciones criminales. Seguramente sí, se infiltró. En todos los niveles de gobierno por esta espectacular cifra de recursos que reciben en Estados Unidos y que usan para contratar chiquillos y luego matarlos, o que usan para corromper a la policía o a los funcionarios públicos, dijo. Fox negó que su esposa, Marta Sahagún, haya pretendido ser candidata a sucederlo en Los Pinos, aunque consideró que hubiera sido positivo. Jamás. Ni siquiera tuvo la idea de hacerlo. Ojalá y lo hubiera sido, confesó. Aquí en Preceptores, valoramos tu opinión y nos gustaría que compartieras en los comentarios tus opiniones acerca de estas declaraciones del expresidente Vicente Fox. ¿Fue en realidad el mejor presidente de México? Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros emocionantes videos. Mira López, cuidado con que toques a Xochitl aún con el pétalo de una rosa.